Hola, la verdad es que no he hablado con ella. Me felicitó cuando gané y todo eso, pero no he hablado con ella. Sí le quiero mandar un mensajito porque ya saben que ella es mi inspiración y la amo. Pues no sé, ustedes se dieron cuenta que en la casa a veces tardaba dos horas, tres horas, a veces más, a veces era en una hora. Es depende de cómo ande de inspirada. Tiburoncitos míos, hay que tener conciencia con el coronavirus. Ustedes saben que yo los amo y los adoro, pero pronto nos vamos a conocer, se los prometo. Ustedes vieron cómo fue mi experiencia en academia. Ustedes lo vivieron por mí. El mayor miedo es no tener a las personas que amo cerca. Ya pronto, ya me comuniqué con la tiburona que ganó. Y cuando termine mis vacaciones y regrese a Ciudad de México, voy a mandarle la playerita firmada y una cartita. La verdad es que me llama muchísimo la atención, muchísimo. Ñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoño. Prometo que se van a enterar muy pronto. ¡Sí! Me encantaría, estaría súper padre. La verdad es que no me ha dado el tiempo a hacer ejercicio. Me la he pasado en la playa o en la alberca o escribiendo en la habitación. Pero ya quiero volver a ponerme a hacer ejercicio. ¡Hola, huirra! Te mando un abrazo hasta Honduras y un besote. Y pues todavía no empiezo otra vez como que on track con mi dieta saludable, pero trato de tomar muchísima agua y una alimentación balanceada por el momento. No sé, es que todos son bien chilos, pero con el que más tengo acercamiento es Alexander. La vida es muy corta para quedarte en el suelo. Tienes que salir a luchar por lo que tú quieres. Y rodeada de tu familia y rodeada de la gente que tú amas y que sabes que te aman, todo se puede superar. Antes de ti, no, yo no creía en Romeos, Julietas, muriendo de amor. Y, oye, mmm... Soy una persona que ve el vaso más lleno que vacío y creo que nada en esta vida es casualidad. Todo pasa por algo y hay que aprender de eso. Primero que nada, date cuenta de que vales muchísimo. Y si esa persona se fue de tu vida, es por algo. Vienen cosas mucho mejores para ti. Esta pregunta no se le hace a la reina tiburona. Es odio que es Suchi. Amo a Suchi. Primero es que sea soltero, con cerebro ser y el dos. Que esté bueno va de tercero. Y de paso tenga buen humor. Así, sí, wow. Miren, les voy a contar mi secretito, pero no le digan a nadie. Estas son extensiones de grapa. Duran cuatro meses y me las puso mi bebecito Andy. Híjole, ya me descubrieron. Sí estoy enamorada de mis tiburones, de la música y de la vida. ¡Holi, Vanessa! La verdad es que yo no puedo decir nada, pero... Sí. Te amo mucho. Mucho, mucho, mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!